Aquí a mi espalda, a medio campo de eso, cayó una bomba. Porque es que mi padre hizo un pequeño... en esta cuesta hizo un pequeño refugio. Y nosotros marchamos de aquí, pero estábamos los del campo de aviación. Los pilotos ya estaban en la escuela. Se conoce que les veían que se metían al refugio y... ¿Dónde estaba el campo de aviación? ¿Dónde está el señor COI? En el mismo solar. Y donde está el campo de fútbol y eso, había carretera. Ahí se hizo el campo de aviación. El primer avión que llegó allí estaba yo pegado al campo. Vino uno solo. Y al poco rato vinieron 18, era de la República. De aquí salía, de aquí salía. Y estando allí otro día, entonces teníamos una finca ahí para allí. Viene un aparato silbando por el aire. Viene un mosca. Pero no conocen un mosca. Un mosca es un aparato de guerra, de... un avión. Como los que hay, por ejemplo, parecidos en el aeropuerto de Sant Andrés. ¿No los han visto? Sí. Parecido... parecido a eso. Dice que se había quedado sin gasolina. No sacó las ruedas para terretar. Pegó dos panzazos y quedó allí. Eran pequeñitos. Y cuando se hizo el campo de aviación, fue... hicieron... ¿cómo se llama ahora? Una expropiación. Creo que pagaron el carro tierra a doscientas cincuenta pesetas.